Mi nombre es César Oscar y mi función es de agente sanitario, que sería todo lo que es promoción y prevención de la salud. Principalmente que tenemos bastantes patologías, lo que sería diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, también tenemos problemas de celiaquía y por ahí, hoy vemos que la situación por ahí está complicada en un sentido, y por ahí no alcanzamos a cubrir las necesidades de esos pacientes o de esas patologías que tiene el centro de salud. En este caso, en este año, en lo que va del año, yo he rescatado cuatro embarazos en adolescentes, que es una preocupación por ahí, porque contamos con los métodos anticonceptivos, obviamente hubo una temporada que no hubo, que usamos los anticonceptivos, los inyectables, los comprimidos por lo general, y también tuvo el problema del chip, que en este caso en el centro de salud no lo utilizamos, pero también tenemos la obstetra que viene y le da lo que es planificación y prevención y charlamos sobre eso. Hay necesidades de remedio, si bien llegan las ayudas nacionales y provinciales, pero igual no llegamos a cubrir las necesidades del centro, de la gente, porque aparecen cada vez más patologías y cada vez más caros los medicamentos y todo eso. Y serían los pañales, alimentos, productos de limpieza, porque tenemos también muchos abuelos en el pueblo, que están muy necesitados de las cosas y de atenciones. La necesidad es la falta de estudio más que nada, de estudio, de poder formarse, por eso yo es que estoy más encaminada en la parte de educación en tratar de salir a buscar gente para que ellos puedan arrimarlos acá, venir, porque si bien ellos no tienen una base, vamos a decir, o por ahí no se animan a querer venir por tal motivo, capaz que no tienen un cuaderno o no están bien económicamente sus casas o les faltan otras cosas, pero eso se trata de salir a las calles, ver las necesidades que ellos tienen, que son muchas las necesidades que hay acá en Colonia Víctor, y bueno, y de tratar de convencerle y de ayudarle para que ellos puedan acercarse acá. Bueno, me llamo Ana Luisa Franco, soy capacitadora, pertenezco al Centro Laboral de Adultos 340, de acá de Colonia Víctor, estamos, por este año estamos dando acá en el SIC de Víctor. El año pasado di panificación y este año estamos trabajando con dulces, conservas y licores. Y hay muchas necesidades, pienso que están en lo escolar, los chicos de la escuela útiles, esas cosas, y también gente carenciada que también necesita ropa, necesita quizás colchones, zapatillas, esas cosas también se ven. La soledad es entregarse al otro, ponerse en el lugar del otro, no mirar para otro lado, sino ayudar, estar con el otro que te necesita. Claro, los chicos por ahí, nosotros le inculcamos que el otro compañerito necesita de él, pero no poder regalarle porque te sobra, sino porque realmente lo sentís de corazón. Eso. ¡Ayudarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!